Si bien ya nos salvamos con todos, los muy buenos días. En realidad, el hecho más importante es la firma de este convenio, que es un paso importante para nosotros, que como bien lo decía el presidente de NACOP, querido amigo Gustavo Bernini, y Pablo como director de desarrollo, implica a partir de ahora una presencia más permanente en cuanto a lo que tiene que ver con el fomento, la promoción, la educación relacionado con el tema cooperativo. El hecho de que NACOP determine la presencia regional, presencia física de un espacio donde la gente pueda recorrer allí, sacarse todas las dudas y trabajar y generar una planificación de trabajo en relación al tema cooperativismo, es muy importante para nosotros, para el departamento, y es que inmediatamente que Gustavo nos planteó un poco lo que venían trabajando, no dudamos como intendencia, desarrollo inmediatamente que es donde directamente tienen la responsabilidad institucional del trabajo en el territorio y con NACOP, inmediatamente no dudamos en generar esta instancia, la firma del convenio, no dudamos en lo que decía recién Pablo, de que ese nuevo espacio que en pocos días vamos a inaugurar, que es la recuperación de un edificio histórico de la ciudad de Rocha en pleno centro, en el paseo de Agroberto Ban Mendoza y en la calle 19 de Abril, allí en la esquina mismo va a estar concentrada en ese espacio diferentes acciones que la intendencia ya lleva adelante, vinculada con el trabajo con empresas, con artesanos, faro digital, y ahora se incorpora en el espacio para que lo que en este convenio estamos de alguna manera concretando, allí tenga su espacio físico. Para nosotros, como decíamos, sinceramente es un paso importante, nos sentimos así, y como todo paso, hay que seguir construyendo un futuro, ¿verdad?, y consolidando esto. Estos son procesos. Cuando Gustavo, de alguna manera, informaba, ubicaba, todo este proceso que comenzó con la aprobación de la ley en el 2008, me retrotrajo a la discusión de la ley, porque estaba en el Parlamento. Cuando se discutió esta ley, y recuerdo el proceso rico que tuvo de intercambio y de aprobación de la ley. Fue por unanimidad. Fue por unanimidad. De las pocas leyes que salió por unanimidad. Y era un proceso que, digamos, había una historia, como decía Pablo, de cooperativismo, pero es necesario también, particularmente, porque esa historia está más concentrada en las ciudades con mayor población, en las ciudades más chicas, donde, digamos, las relaciones más personales, es más difícil construir políticas asociativas. Y para nosotros es muy importante la construcción colectiva en la sociedad. Cuesta más, porque entendernos siempre es un poco más complejo. Pero no hay duda que aquellas políticas que tienen una construcción colectiva tienen una solidez a largo plazo. Y esa es, para nosotros, una apuesta importante. Apuesta no, porque apuesta es una timba. Es, para nosotros, un compromiso importante seguir construyendo con esa cabeza. Queremos agradecer la presencia de ustedes. Y realmente, como lo sentimos, es un compromiso que asumimos para seguir dejando, como todo compromiso, lo importante es lo que pueda venir después. Lo que se pueda dejar como semilla y seguir trabajando. Porque muchas veces, y termino, porque yo me pongo, como Gustavo, me pongo a hablar y me olvido. Cuando hablamos, cuando Gustavo nos planteó la posibilidad de firmar este convenio, nosotros decimos, viene muy bien por la necesidad de fortalecer esta política y porque en el interior, esto que decía recién, pero uno se pone a repasar y en los últimos años han habido experiencias que son muy ricas en vivienda, en trabajo. La Intendencia tiene convenios muy importantes con cooperativas sociales que tienen como responsabilidad mayor el mantenimiento de espacios verdes y limpieza de varias ciudades del departamento, en reciclaje. Entonces, sin duda que hay una experiencia que tenemos que fortalecerla y también construir nuevas realidades. Muchas gracias por la presencia. Gracias.